Bienvenido a Empantallados, tu canal de cine y series que no querías pero que aquí tienes. En el día de hoy vamos a hablar un poco de la plataforma Disney Plus. Vamos a ver la interfaz, vamos a ver el contenido, ausencias y funcionamiento de la misma. Si te interesa, quédate y nos vemos en el vídeo. Para empezar, primero vamos a abrir Disney Plus en un navegador. Luego vamos a ver cómo funciona en móvil, cómo podemos lanzarlo a la televisión a través de Chromecast. Lo primero que nos aparece dentro de la página es el importe de las membresías de las que consta. Tenéis una prueba gratuita de 7 días, tenéis un mes o un pago mensual a 7 euros. Y por último tenemos un pago anual de 70 euros al año. Es decir que antes de la salida al mercado tuvo una oferta de 60 euros el año. Lo que nos ofrece las suscripciones tanto anual como mensual son cuatro dispositivos a la vez como máximo, aunque con la peculiaridad de que admiten más dispositivos si descargamos el contenido antes, o sea previamente. Vamos a iniciar sesión, vamos a ver cómo funciona. Bueno, ya estamos aquí. Voy a elegir mi perfil. Como podemos ver, lo más destacable. Bueno, aquí tenemos un banner de noticias y destacados. Ahora mismo tenemos un corto inédito exclusivo para Disney Plus de Maggie Simpson. Documentales. En fin. Bueno. Si nos vamos arriba, podemos buscar por título, por colecciones. Estas colecciones las crea Disney Plus para sus clientes. Por ejemplo, le damos a los Simpsons. Tenemos capítulos relacionados, por ejemplo, con viajes, con predicciones, estrellas de rock, en fin. Tenemos la película, el corto y si le damos aquí tenemos todas las temporadas. Esto, por ejemplo, es uno de los ejemplos que podemos ver. Tenemos Mes de la Tierra, tenemos documentales, tenemos la saga Skywalker, a excepción del episodio 9 que todavía no ha salido. Bueno, eso es, digamos, en la barra de búsqueda. Aquí tenemos nuestra lista con los títulos que hemos añadido. Si le damos a original nos salen las producciones exclusivas de la plataforma que no vais a poder ver en ningún otro sitio. Ahora mismo lo más destacado es la serie esta de Clone Wars y la de Mandalorian, que ahora mismo va por el capítulo 5. Están colgándolo semanalmente, los viernes. Si le damos a películas, pues bueno, tenemos aquí todas las películas, pero aún no están ordenadas. Y por último tenemos series. Si nos vamos a inicio, vemos que tenemos 5 listados diferentes, agrupados por temáticas. En este caso son Disney, películas exclusivas de Disney y los originales, evidentemente. Evidentemente, perdón. ¿Veis? Tenemos aquí películas exclusivas de Disney. Sí, yo me enteré hace poco que Romper Rush, por ejemplo, y en realidad era de Disney y no de Pixar, pero bueno. Como veis, tenemos las exclusivas de Disney. Eso es, digamos, el apartado este de aquí. Pixar. Tenemos todo abarcado lo de Pixar. Películas como Toy Story 3, Toy Story 4 incluida, por secciones, Cars, en fin. Todo agrupado de Toy Story. Toy Story 1, 2, 3 y 4. Los cortos animados. Si seguimos, tenemos Marvel. Más películas Marvel. Tenemos algunas de la To Entry Fox, adquirida hace poco, bueno, hace un año, un par de años, por Disney. Como veis, no están todas. Logan, por ejemplo, o las de Deadpool no están. No admiten el corte infantiloide de Disney y, por consiguiente, no aparecen en la plataforma. Tenemos series, como la de Agente Carter, muy famosa, y el universo cinematográfico. Las podéis buscar por títulos o, como veis, están ordenadas de la más nueva a la más antigua y en orden cronológico, como se tienen que ver, digamos. Esta es la última. Como sabréis, Capitana Marvel va justo antes de Vengadores Endgame y así todo. ¿Qué decir de aquí? Pues que faltan algunas películas, como Iron Man 1. Iron Man 3 la han puesto nueva. Antes no estaba. La semana pasada no estaba. Lo miré y no estaba. O sea que se la acaban de añadir hace poco. Falta Iron Man 1, falta el increíble Hulk. Luego tenemos Star Wars. Tenemos todas las películas de Star Wars, excepto Episodio 9. El ascenso de Skywalker. ¿Veis? Tenemos todas. Para que le guste Star Wars. Yo ahora mismo estoy viendo Mandalorian y la verdad que está muy interesante. Más al corte de las películas antiguas que las nuevas. Así que si os gustan las películas antiguas, más que las sagas nuevas, pues bueno. La verdad que está interesante de ver. Y por último tenemos National Geographic. Y por último tenemos National Geographic. Disney también compró National Geographic. Y bueno, por aquí tenemos varios documentales. Algunos muy interesantes, como este de aquí. Si os gusta el tema de Egipto. También he visto este. Drenar los océanos. La verdad que está bastante interesante. Son de tesoros o objetos hundidos en el mar. Y hacen una recreación de si vaciaran el mar y pudieran verlo como es por dentro. Y por otro, pues es lo que trata más o menos este documental. Ausencias. Pues por ejemplo, los live action últimos, como por ejemplo Aladdín, no están en la plataforma. ¿Por qué? Pues porque en España tienen los derechos compartidos con otras cadenas. Otras membresías. En este caso Aladdín está ahora mismo en Movistar Plus. Por consiguiente no está aquí. Igual con Frozen 2. ¿Llegarán? Pues sí, llegarán más adelante. Yo he estado mirando con un VPN. He cambiado la cuenta mía a Estados Unidos, por ejemplo. Y todas esas películas están ya. Están War, por ejemplo, que se estrenó en cines el mes pasado. Está Frozen 2. Está Aladdín. En fin, están todas esas películas. Pero bueno, aquí no están ahora mismo. Esperemos que estén pronto. Decir que muy pronto, o esperemos que muy pronto, vienen series exclusivas como Loki, Soldado de Invierno y Halcón y One Day Vision. Son las tres series Marvel ahora mismo confirmadas para este año supuestamente. No sabemos si se retrasará por el tema del coronavirus. Personajes. Ahora vamos a pasar a ver la interfaz en el móvil. Como podéis ver, la interfaz es similar a lo visto en el navegador. Aquí tenemos el banner con los estrenos, las cosas destacadas. ¿Ves? Por ejemplo, aquí tenemos Mandalorian, los documentales, en fin. Rey León, Torre Anarok. Aquí tenemos los destacados de esta semana para ellos. Aquí podemos observar las cinco categorías. Como hemos visto en el navegador, tenemos Disney, las originales de Disney, los live action, tenemos documentales, series, películas. La categoría de Pixar, como podemos ver, aquí está todo otra vez. Podemos buscar. Tenemos Marvel. Todas las películas de Marvel. Esto es más o menos igual que hemos visto en el navegador, así que no voy a detenerme mucho en esto. Tenemos Star Wars. Y National Geographic. ¿Qué podemos hacer? Podemos buscar por nombre. Podemos buscar series originales, películas. Series. Bueno, series originales y películas originales. Se me ha olvidado decir. Tenemos series, películas y documentales originales de la plataforma. Una categoría de películas. Podemos buscar por título. Vamos a buscar Aladdin, por ejemplo. Como vemos, solamente aparece las de animación. No aparece el live action, como hemos dicho. Estará más adelante. Aquí podemos acceder a nuestras descargas. Esto es lo que comenté al principio del vídeo. Podemos descargar cualquier título. Por ejemplo, vamos a descargar el Rey León. Pulsamos aquí y descargaremos. Si le damos a descargas, veréis que empieza a descargar. Y bueno, aquí está el título ya descargándose. Una vez descargado, lo podremos lanzar a la televisión. El contenido puede ser lanzado a Chromecast o dispositivos similares que tengáis por casa. Si le damos aquí, por ejemplo, veis. Yo lo puedo lanzar a My Box. Es la My Box de Xiaomi. Bueno, también tengo un Chromecast en un cuarto, pero bueno, podemos lanzarlo si queremos y verlo en la televisión. Bueno, aquí podéis ver cómo lanzamos la película El Rey León a nuestro Chromecast. Este es el reproductor que veremos cuando nuestra película esté reproduciéndose en la televisión. Bueno, podremos adelantar, retrasar, cambiar el audio, los subtítulos. Una cosa interesante es que las películas también incluyen... Bueno, las películas y el contenido en general también incluyen los extras. No todos, pero la amplia mayoría incluye los extras. Como podéis estar aquí viendo en esta sección, por ejemplo, del Rey León. Tenemos las escenas icónicas, doblaje, comentarios del director, videoclips, en fin. Todos los extras que incluiría, por ejemplo, un disco Blu-ray o la película original. Tenemos una pequeña descripción del título, en fin. Bueno, como podéis ver, es una aplicación, una plataforma bastante completa. Deciros por último que, bueno, el funcionamiento es excelente. Cuanto menos. No he esperado menos, sinceramente, de Disney. Porque, bueno, sabemos que es una compañía con muchísimo dinero. En fin. El diseño es espectacular. Me encanta, por ejemplo, lo que he comentado de los extras. Me parece fascinante para la gente que le gusta. Yo, por ejemplo, a mí me encanta. Y lo veo bastante interesante. El funcionamiento, la fluidez. Es fácil de entender. Creo que es un acierto completo. Y el precio está bastante, bastante bien. 70 euros al año si lo compartimos con tres personas más. Pues la verdad que sale bastante económico. Así que, nada más. Si tenéis más preguntas, dudas, comentarios. Por favor, dejadlo en la cajita de abajo de comentarios. Y espero veros en el próximo vídeo. Un abrazo. Y a compartir, señores y señoras. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.